Y recuerden que el show lo hacen suceder ustedes, la actitud la pone uno. Un lugar puede que esté ahí de hueva, pero ¿quién no va a ser divertido? O tú decides si amargarte, tú decides, esto es muy importante. Si eres el show o eres el espectador. Ajá, o lo que sea, pero decides pasártela bien, güey. O sea, esto es muy importante, recordar que cuando piensas que todo está en tu contra, dices, oye, estoy teniendo un día horrible, y dices, no, a ver, tuve un día en el que me tocó agua fría, güey, me resbalé, este, no, lo que sea, güey, güey, pinche piso estaba inundado, güey, pero había cloaca, entonces ya había caca en mi casa, y voy a decir, está todo en mi contra, está todo en mi contra, y dices, como, no, 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 a ver, chit, voy de nuevo. Alivíanece, alivíanece, yo puedo con esto que está en mi contra. Y a veces el día va a estar en la verga, pero dices, mañana hay otro, y ya, y ya. Como viste, es lo bueno de los días, ¿no?, que se acaban. Sí, lo bueno de los días es que se acaba, el día siguiente hay otro, que puede que también esté de la verga, y otro más, y otro más, y otro más, pero está en ti encontrar esa influencia para poder decir, yo salgo adelante, yo saco mi pinche playa de marcas de béisbol, yo, aunque se esté cayendo el pinche techo de mi casa, saco neurosis y ánimo, yo, aunque haya pandemia, me voy a meter a un pinche estudio a rapear y hacer discos, porque soy este pinche rapero bien chingón, etcétera, 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 etcétera. O sea, simplemente es el hecho de encontrar, ¿qué coño es?, doctor que va a hacer un doble turno para salvar vidas, ponga a los Beatles en el camino. Y va a ir acá, love, love me, dude. Y va a llegar a decir, traemos otra actitud, güey. Claro. Pero sabes que fue tu propia decisión encontrar eso. Nada más, recuerda, muy importante recordarlo, tus ídolos valen verga, recuerda eso siempre. Y a veces también es chido ya ver que estás, digo, no es necesario, pero muchas veces ya sentirte en el suelo, como para decir, ay, esto era lo máximo que iba a sufrir, por llamarlo de una forma, y verlo de una forma en la donde es un nuevo comienzo, güey. Donde vas de nuevo, que fue a mí lo que me sacó adelante, la rolita de Máximo Park. ¿Qué pasa cuando pierdes todo? ¡Vas de nuevo, güey! ¿Qué más te queda? Y ya lo habíamos dicho, Bob Dylan, güey, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! Creo que la cosa es como no ignorar tus problemas, pero tampoco darles toda tu atención, ¿no? Porque si les das toda tu atención, sí está más cabrón salir de ese hoyo. Si ya lo hiciste una vez, lo puedo hacer dos veces. Bro, Spotify es gratis y tiene un chingo de canciones de Juanes, de los Beach Boys, de Cypress Hill y de Britney Spears. Y de Roberto Carlos. Y de Roberto Carlos. Y de Napoleón. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Todo eso está gratis en Spotify. O en YouTube. O en pinches YouTube, güey. Date. Date y disfruta la vida. Y si no encuentras placer en el arte, encuentran en la comida, en lo que sea. Pero recuerda que necesitas agarrarte de esas cosas para salir adelante. Pero esas cosas no son lo que te sacaron adelante. Fuiste tú mismo. Y por eso te felicito. Y te mereces un aplauso. Y que siempre seas bendecido por el Domingo Bendecidor. Imagínate un domingo. Que siempre seas... Comparte este Domingo Bendecidor. Para que siempre seas bendecido por Domingo Bendecidor.